Es un acto muy importante para todos nosotros, ya que festejamos nuestro día, que el trabajo que tenemos nosotros es bastante arduo, pero bueno, siempre lo hacemos con mucha vocación de servicio y mucho compromiso hacia todos los niños de nuestra escuela. Bien, ¿cómo es la matrícula justamente de este año? Y bueno, nosotros tenemos una matrícula ahora de 53 chicos, la escuelita es Nereo Nieva, de las colonias de Anguinán, número 372, y bueno, es una escuela rural, por supuesto, siempre los chicos son de muy escasos recursos, pero bueno, nosotros siempre le ponemos muchas ganas, mucha energía y sobre todo, los chicos de la ruralidad, mucho afecto. Bien, decía el día del maestro, el personal del seño, ¿cuántos años dedicada en la docencia? Y bueno, casi 30 años ya dedicada a la docencia, y realmente se lo lleva muy adentro de uno, ama la profesión, porque los que somos docentes realmente sentimos mucho amor por lo que hacemos, y sobre todo por los niños, y un compromiso muy grande en el que hacer educativo. No solo el trabajo justamente en esa hora de clase en la escuela, sino anteriormente o posterior en casa, con muchas tareas. Así es, el trabajo no termina únicamente de 8 a 12, que es el horario que tenemos en nuestra escuela, sino que continúa. A veces trabajamos casi las 24 horas, siempre buscando lo mejor para nuestros niños, y para que ellos se sientan cómodos en nuestra institución, y sobre todo, con las diversas capacitaciones que estamos teniendo, para que se mejore el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿La tarea quizás de un chico en la ciudad chilecito, a la tarea de un docente como usted, sobre un chico de escasos recursos, justamente en las colonias, como usted decía, tiene un sabor diferente? Sí, por supuesto, no es lo mismo la realidad de un chico de una escuela de la ciudad, de escuelas de la ruralidad. Son totalmente distintos, son realidades diferentes, chicos que son muy de escasos recursos, pero bueno, siempre buscando para que sean iguales, que como la educación es de calidad y equidad, bueno, tratamos de darle todo lo mejor posible, para que no haya una diferencia muy grande. Le tiramos el saludo al personal que la acompaña, ¿no? Sí, sí, por supuesto, tengo un personal excelente, muy comprometido con toda la tarea, tanto personal docente como de servicios generales, que realmente ennoblecen a la institución y, por supuesto, a nuestros niños que siempre los estamos conteniendo. Nuestro medio de comunicación enseño en su persona, todo el docente chilecito, muchísimas felicidades. Muchísimas gracias a ustedes por participar en este acto tan importante para nosotros. Un millón de gracias.